La Agencia Nacional de Aeronáutica Estadounidense, NASA, por sus siglas en inglés, se está preparando para regresar a la Luna y por ello ha presentado los dos nuevos trajes prototipo para sus astronautas. Fueron diseñados para dos partes individuales de la misión tripulada al satélite natural de la Tierra. Uno, llamado Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración, que se distingue en rojo, blanco y azul, diseñado para explorar el polo sur de la Luna, el objetivo del próximo aterrizaje lunar tripulado de la NASA. El segundo traje, el sistema de soporte vital para la tripulación de Orión, que es un traje de presión de color naranja brillante que los astronautas usarán cuando se lancen al espacio en la cápsula y regresen a la Tierra. Esta es la primera misión tripulada desde que la NASA envió a sus astronautas a la Luna en 1972. ¡Gracias! ¡Gracias!